Hola, buenos días, te saludo con gusto y a ti, al auditorio y a todo el equipo de Irradia. Y bueno, pues el 28 de septiembre, que pues poco fue mencionado, ¿no? De repente son fechas muy incómodas para algunas personas. Fue el día de la despenalización del aborto en América Latina y el Tarif. Por supuesto, lucha feminista desde hace muchos años, por eso existe esa conmemoración. Y el día de ayer, antier, se estuvo mencionando, bueno, esta cuestión de que colectivas fueron con la nueva legislatura, apoyadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues a solicitar esta despenalización. Y bueno, sabemos que la anterior legislatura, pues de verdad, se hizo pata, por decirlo de una manera decente, no ante la solicitud de las colectivas, de las feministas, de la Comisión de Derechos Humanos, sino ante una definición que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que dijo que había que despenalizar el aborto. Y bueno, pues desde los estados en los que Morelos es de los estados en los que le sigue valiendo cacahuate lo que diga la Suprema Corte. Para algunas cosas, ¿no? O sea, para otras, sí, o la gran Suprema Corte, o hay que defender que no haya la reforma judicial. Pero, por ejemplo, para la despenalización del aborto, pues es como una llamada a misa, lo que dijo la Suprema Corte, aquí no lo han pelado. Y bueno, pues la esperanza es que realmente esta nueva legislatura entienda esto, esta definición de la Suprema Corte, en la que dijo, pues que es ilegal, que es anticonstitucional, que haya una cuestión dirigida solamente a una parte de la sociedad. O sea, las mujeres somos criminalizadas en el caso de realizar un aborto. Y lo que dice la Suprema Corte es que eso no puede ser, no debe ser en un país democrático, en un país donde tenemos los derechos humanos, en la Constitución, en un país donde, bueno, se supone que estamos avanzando en una serie de cuestiones, ¿no? Y bueno, pues acá, yo no sé, algunos alegaban sus cuestiones religiosas y creo que no han entendido que ser representante popular, pues no tiene que ver con tus cuestiones personales religiosas. Y que el tema de la criminalización es un tema de injusticia y que el tema de la despenalización es un tema de justicia y de derechos humanos, es un tema de salud pública. Y bueno, pues a ver, a ver ahora qué respuestas hay, porque de verdad parecemos un, no sé, un estado en el que la Santa Inquisición sigue vigente, marcando reglas aún para un tema como ese. Y bueno, pues despenalizarlo, lo único que significa es eso, que no haya una penalización por la realización de lo mismo. Una vez despenalizado, por supuesto, que el siguiente paso es que se pueda realizar legalmente, abiertamente, sobre todo en lo del sector salud, en las clínicas públicas, no en las privadas. Porque resulta que esto es de los estudios que se han hecho. Pues hay algunos lugares privados en los que dicen que entró una mujer por una apendicitis y pues en realidad era una interrupción del embarazo. Pero pues en su expediente no dicen nada, total cobraron una buena lana para ello, ¿no? Pero no se trata de eso, no se trata de solo la que tenga dinero y contactos para ver dónde sí se lo pueden hacer. Porque eso es hacerlo clandestinamente, eso es hacerlo ilegalmente. Esperamos, de verdad esperamos, que esta nueva legislatura entienda esta situación, entienda y siga lo que le mandata la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de una vez por todas despenalice el aborto. Pero bueno, yo creo que si no estamos empuje y empuje, esto puede pasarse otros tres años sin que salga adelante. Ojalá y no. Pásenla muy bien.